Porque antes decías, a ver quién te va a pegar la sorpresa, de qué te va a gastar la broma, pero ahora, tú sabes. El colgar muñequito detrás y decir, inocente, inocente, que lleva la carga y no la siente. Pero bueno, yo creo que se ha perdido un poco, sí. Pero la verdad que es una tradición que parece que se está perdiendo, como tantas otras. Así que a ver si nos ponemos las pilas y vamos recuperando cositas. Polvos para estornudar, caramelos que pican o insectos de mentira. Son todavía algunos de los objetos que se utilizan como forma de tradición en este día de los santos inocentes. Y que todavía guardan establecimientos gaditanos, como es el caso del millonario. Es que un establecimiento ya tiene años, es muy clásico y muy conocido en Cádiz, muy popular. Y la gente ya sabe dónde tienen que ir a comprar. Y todavía vamos manteniéndonos.